Como estás, solo en tus brazos, puedo ser feliz Te quiero tanto, te voy a bailar No creo en ti, te voy a ir a los dos Es que eso me está, porque no voy a dar Este no se va a dar, tú y yo te voy a bailar Tan solo, tan solo, no necesito más para mí ¡Espera! Te quiero Tan solo, no necesito más para mí Tan solo, tan solo, no necesito más para mí ¡Ay, amor! ¡Espera! ¡Espera! Tan solo, no necesito más para mí Tan solo, tan solo, no necesito más para mí ¡Espera! Tan solo, no necesito más para mí ¡Espera! ¡Espera! ¡Esperen! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eno necesito más para mí ¡Suscríbete al canal!